Y aquí tienes otra de las superunidades que solamente se esmera en conseguir en espectaculares condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad, aquí tienes la que tanto estabas buscando, Ford Transit Connect, modelo XLT, año 2012, escuchaste bien, Ford Transit Connect, modelo XLT, año 2012, si buscas una unidad fácil de estacionar, mega económica en consumo de gasolina y doble fila de asientos y un espacio mega amplio de carga, ya encontraste lo que necesitabas en Magic Auto, observa bien este video y no la dejes perder porque como esta, ninguna en todo Puerto Rico, observa su pintura blanca en nítidas condiciones, sus focos de niebla, esta unidad te trae cristales en la parte de carga y de pasajeros, te trae una segunda línea de asientos, cristales eléctricos, seguros eléctricos, radio FM CD, alarma de fábrica y por supuesto ya esta unidad entró a servicio, cambio de aceite y filtro, inspeccionada de extremo a extremo y está lista para que llegue a Ponce y si buscas calidad, ya Magic la encontró por ti, observa la pintura en nítidas condiciones, observa su set de tapa bocina super nítido, observa la por debajo en nítidas condiciones, como solamente Magic Auto se esmera en conseguirlas, unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos, observa el área frontal y observa la suspensión en impecables condiciones, como solamente Magic Auto se esmera en encontrarla y en enseñarte todos los detalles, ahora quiero que te deleites con el interior, observa sus paneles, seguros eléctricos, retrovisores eléctricos, observa la tapicería en impecables condiciones, observa el descansa brazos, cristales eléctricos, transmisión automática, radio FM CD, observa la butaca del pasajero, también en nítidas condiciones, los paneles, alfombras, dash, quiero que vea esta carga de almacenaje, esta área de almacenaje, observa el plafón, observa el plafón, como tú la estabas buscando para el deleite de toda tu familia, quiero que sigas deleitándote con los detalles de esta Ford Transit Connect, año 2012, quiero que veas el área de pasajeros mega amplia y la tapicería en impecables condiciones, quiero que observes el espacio de piernas super amplio y observa el área de almacenaje, observa el plafón en impecables condiciones, como solamente Magic Auto se esmera en conseguirlas y como solamente Magic Auto se esmera en enseñarte todos los detalles, quiero que veas el área de carga super amplia, el asiento si necesitarás removerlo, puedes hacerlo y observa lo alto de esta capota para que tengas un área de carga mega amplia, te quiero recordar que Magic Auto Corp acepta tu trading con o sin deuda, que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros, donde podemos cotizarte la póliza más económica, con mayor cubierta para que el pago de esta Ford Transit Connect, año 2012, se acomode en tu presupuesto, quiero que veas el área del motor, aquí tienes un motor 2 litros, 4 cilindros, ya verificado con todos sus fluidos al día, inspeccionada y lista para que llegues a Ponce y si buscas calidad, ya Magic Auto se esmeró en conseguirla para ti y toda tu familia, dime que no está preciosa esta Ford Transit Connect, modelo XLT año 2012, que solamente se esmera en conseguir, en nítidas condiciones para ti, Magic Auto Corp, desde Ponce, solo en Magic.